vamos a empezar vamos a multiplicar el monomio por el primer término del polinomio que es 2x a la cuarta primero multiplicamos los coeficientes 3 por 2 es igual a 6 ahora vamos a multiplicar las variables x por x a la cuarta escribimos la misma letra que es x y vamos a sumar los exponentes esta x como no se le ve exponente indica que es 1 1 más 4 es igual a 5 es igual es decir 3x por 2x a la cuarta es 6x a la 5 seguimos tenemos más realizamos el mismo procedimiento con el segundo término del polinomio ahora este segundo término como no se le ve coeficiente indica que es 1 entonces tenemos 3 por 1 es igual a 3 ahora x por x al cuadrado escribimos la base que es x y sumamos los exponentes 1 más 2 es igual a 3 quiere decir que 3 x por x al cuadrado es 3 x al cubo para concluir esto que tenemos aquí es el resultado de realizar esta multiplicación bien amigos gracias por visitarnos te gustó este vídeo suscríbete y compártelo